hola me acaba de llegar esta caja de amazon vamos a ver qué pedí vamos a ver si llego entre estas pantajillas esto lo voy a destapar después porque es para poner unas fotografías y esto es un organizador de caldera aquí está la marca vamos a ver cómo está aquí tiene este bolsito con zippo que será como una cartera aquí tiene tres compartimentos aquí adentro tiene más así es como iría con la caldera aquí adentro esto para poner agua por ejemplo yo ahora voy a traer mi cartera tengo una cartera coche una tote que es abierta nos lleva zippo y vamos a ver cómo se ve adentro esta es mi bolsa mi cartera tengo esta manita limpia y así es como suelo usarla todo lo que está adentro es lo que yo suelo cargar ayer yo salí así que esto es lo que yo cargaba ayer puede ser que aparezcan cosas que no debería una pequeña bufanda esta carterita que viene con la cartera de en el coche tengo esto que lo uso como wallet aquí tengo una ropa para bebés y un pantof esto es un plástico para ponerlo cuando salimos a comer que nunca lo usaba ayer salí y se me olvidó ponerlo en la mesa una mascarilla que hay que botar porque fue la cosa de la casa de pintalave aquí son mis guantes esto porque lleveme el baño vamos a poner ahora este esta carterita que tiene por dentro tengo aquí una toalla tengo aquí una toalla un pamper y aquí también van los guaycos caerlos a que lo voy a tener adentro aquí puse este organizador aquí puse la ropa del bebé aquí está mi monedero o adentro tengo los audífonos y ahí mismo suelo poner las llaves ahí suelo poner las llaves pero las voy a poner en otro lugar ahí está el dulce aquí voy a poner el dos sobrados en este puntito en este puntito voy a cambiarlo dando los audífonos y aquí tengo el cargador voy a ponerlo en uno de estos dosillos para dejar dispar este y voy a guardar los guantes lo último que voy a poner para ser arrastrando así es como se va viendo creo que voy a sacar esto porque está de más porque estoy usando este bolsito bueno puse los guantes aquí en la pelterita del medio el refrigerante aquí puse el cargador y aquí puse la bolsita pequeñita de ponerla en la mesa de ponerla en la mesa de ponerla en la mesa cuando el niño come en la calle solamente queda la bufanda y la voy a poner aquí dentro y ahí está la bufanda se recibe está todo aquí tengo una botella de agua de este lado una bolsilla de este sí y uno me cabe en la agua entonces voy a quitar esto de aquí para ponerla vamos a ponerlo acá así es como está el modernizador aquí es que la botella de agua no cabe completamente quedan muy buenos espacios ahora voy a ponerlo el cargador los pampers igual que del niño mi llabrero y una mula de ropa mi monedero que está adelante uno de los documentos todavía falta la merienda entonces al medio siento que me está ocupando mucho espacio y que no me cabe todo vamos a entrarlo ahora que veis en la cabeza el organizador es color rosa y es un tamaño largo y así es como queda y así es como queda así es como se ve bien me siento súper pesado no sé si me conviene llevar el agua y así es como queda y así es como queda y así es como queda una medicina frutas galletas la cuchara ya está dentro ya tengo la bolseta lista esto lo voy a tener que poner en otro bolsillo entonces esto es lo que me faltaría poner vamos a ponerle un bolsillo de aquí veis un pequeño cambio saco la ropa puse el agua dentro pero aquí en el compartimento este grande en vez de ponerlo uno de los pequeños se ve aquí en arriba esto tengo que dejarlo aquí arriba y así se ve se vería la captura en la parte final saqué la ropa la cuchara en el esquina puse el agua aquí lo que está supuesto es que esto me ayude a cubrir como en la bolsa de pegarla y ahí está todo la pantalla un bolso este que de este bolsito por aquí entonces así es en la bolsa sacando todo de la bolsa aquí está solamente el organizador y aquí está el bolsillo porque ya no me vamos a traer de mucho tal vez podría poner algo ahí que sea fino como documentos recibos cosas así afuera tenemos dos bolsillos este lo tengo vacío este con un cargador y nada no 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 no